El día de hoy analizaremos el libro de la política en las calles que es hecho por el doctor Eduardo Carlos Bautista Martínez que él es uno de los investigadores del sistema nacional también en la universidad y que bueno ha jugado un papel muy importante en el análisis político de la situación en Oaxaca. Entonces yo invito las dos partes que se colocan en el escenario, la clase liberal, la clase que le deja el poder y los ciudadanos comunes se anhelan a un cambio y una transformación que satisfaga nuestras vidas en esta sociedad. El día de hoy en las calles mencionaba, después del 2006 las cosas ya no son como antes, van cambiando las relaciones sociales, hay nuevas formas de organización y expresión, en términos de lo que podemos rescatar como positivo podríamos pensar que hay una cultura más fuerte por la defensa de los derechos humanos, por la defensa de los derechos colectivos, de los derechos de los pueblos. De esta clase política, que deja de pensar en los demás para pensar en sí mismo. Que nadie pueda comunicarse bien a mí como propietario de la verdad de las cosas, que cada quien habla desde sus experiencias y comisiones. Que sí debería de haber, no la introducción de los partidos políticos, pero sí de llevar a un líder del movimiento a ser el portavoz dentro del poder o dentro del gobierno. Hay una infinidad de conexiones por la política nacional y la política internacional y es importante preguntarnos cuáles son los elementos del contexto que pueden abonar para favorecer los problemas, pero también aquellos que nos pueden vivir.